Y ahora hablemos sobre tangos, bailes de negros, que respecto a los bailes de negros son motivos perjudiciales que estos se prohíban absolutamente dentro y fuera de la ciudad y que se imponga y que incumpla esta ley, el castigo de un mes a las obras públicas. No permitan semejantes bailes y juntas las del tango, porque en ellas no se trata sino del robo y de la intranquilidad para vivir los negros con libertad y sacudir el yugo de la esclavitud. ¡Gracias! Música 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 Nadie, nadie puede poner una cadena en el tobillo de su prójimo sin tener el otro extremo alrededor del cuello. Nos convertiremos en una especie evolucionada cuando reconozcamos la diferencia, la respetemos y la valoremos. Solo entonces seremos seres superiores. Música 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 Despedimos con un aplauso a los bailarines que representan a Medellín, Colombia. Pareja número 412. Música Música